Oye, ¿por cuál vamos? Vamos para el 8. Para el 8. Ok. Ok. Háblame. Diciembre, micro 8. Diciembre, micro 8. Ok. Ok. Ya, perdón, güey. Diciembre, micro 8. Diciembre, micro 8. Ok. ¿Listos? Sí, se supone que es difícil. Ya va, corto, un momento. No, corto. ¿Sabes que hace un momento hiciste algo bien interesante? Que estabas hablando y luego te hiciste una pregunta. Ajá. O sea, ¿y qué pasa cuando... Sí, fracasamos. Eso se sintió bien, bien chévere. Ok. O sea, porque pusiste otro... Otro tono. Dentro de otro nivel, ¿no? Sí, sí. De actitud. Eso es muy interesante. Y cuando estás abriendo esto y dices, ¿y qué pasa con bla, 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 bla? Ajá. O sea, ya tienes un toque diferente. Para ir, digamos, rompiendo ese... Sí, 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 sí. Ese chorizo. ...que trae. ¿Me entiendes? Ojo. Por eso yo estoy diciendo ahorita aquí. Sí, se supone que es difícil. ¿Puedo comenzar así? Sí. Ok. Eso. Amigos, vamos a hablar de las dificultades. Sí. No, quito el amigo. No, quito el amigo. Ya, ya lo has dicho. Ok. Entonces, o sea... Voy al grano. Eso. Usa esos toques, pero en cosas muy puntuales, porque se siente bien interesante cuando lo usan en algo específico. Voy a tratar. El resto, eres el M3, continúa con el mismo código que está. Sí, que yo tengo... Tú sabes que yo también tengo un problema, que es que... Todos los días. Lo hago igual y se parece a José Vicente Arangel, que me han dicho. Dice, hay unos F-16 en el CCCT que están guardados ahí en el estacionamiento para planificar una invasión. Es una tienda de juguetes que ven. Sí. Están estacionados en el CCCT. Sí. Ok. Pero decimos amigos. Sí, estoy haciendo como... Ah, amigos y amigas. No, no voy a decir. Amigos. Amigos están todos. O sea, pluralizarlos y los involucran. Ajá. Pero solamente hice amigos. Amigos. Claro, pero le estoy hablando a esa persona. Claro, pero no estoy hablándole. Pero no está bien. Yo voy al grano. En este caso voy a hablar de las dificultades. Vale. Y voy a comenzar así. Sí, es difícil. Sí, se supone que es difícil. No hemos cortado. Ok. ¿Listos? Ok. ¡Action! Sí, se supone que es difícil. Y si no lo fuera, todos lo harían. Lo difícil es lo que hace que las cosas sean geniales. Las partes difíciles son las que realmente hacen del camino del emprendedor algo genial. Las veces que te caes y te levantas encuentras una fuerza increíble que te guiará a través de grandes retos. Esas luchas te fortalecerán para resolver problemas y te equiparán con lentes de oportunidad para replantear todos los obstáculos que veas. Eso es por lo que no todos son emprendedores. Este camino toma mucho trabajo y disciplina. Requiere montañas de coraje y la habilidad para creer que puedes hacer esto. Ok. Señor director. Y queda agotado. Sí, sí, sí. Se sintió al final. Lo repito. No, no es que repitas. Es que no cerraste con esa... Energía. Energía, majestuosidad. Es que con una guinda sobre el tema, o sea, no, no lo hiciste. Venía con una fuerza... Y después fue disminuyendo. Oh, explotaba al final. Aquí ya venías explotado. Vamos a repetirlo. Vamos a repetirlo. Lo hemos cortado. Ok. Toma dos. Digo ahí. Te sentí como este... Hay un diputado, un ministro, o sea, un diputado, que siempre habla de agricultura. Yo no me acuerdo. Va a ser tiempo de nueva televisión. Es que va así, va así, va así, va así. Llegó. Porque llegó... Llegó un buen. Ok, vamos. ¿Listos? Ah. Sí, se supone que es difícil. Si no lo fuera, todos lo harían. Lo difícil es lo que lo hace genial. Las partes difíciles son las que realmente hacen del camino del emprendedor algo genial. Las veces que te caes y te levantas, encuentras una fuerza increíble que te guiará a través de grandes retos. Esas luchas te fortalecerán para resolver problemas y te equiparán con lentes de oportunidad para replantear todos los obstáculos que veas. Eso es por lo que no todos son emprendedores. Este camino toma mucho trabajo y disciplina. Requiere montañas de coraje y la habilidad para creer que puedes hacer esto. Gracias. 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 Gracias.